¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué instrumento de acompañamiento musical se le llaman palillos? A la Castañuela. A la Castañuela, correcto. ¿En qué localidad gaditana nació Jesulín de Ubrique? En Ubrique. En Ubrique, en Ubrique, correcto. ¿El nombre de cuál de nuestras ocho provincias tiene más vocales? ¿Almería? ¡Almería, correcto! ¿De qué equipo de fútbol fue presidente Manuel Ruiz de Lopera? Derbetti. ¡Derbetti, correcto! ¡Tiempo! ¡Ha entrado ahí! Bueno, 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 bueno. Cuatro preguntas, ¿no? Sí. Doscientos puntos que metes en el casillero común. Pues muy bien, María. Venga. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Luis. Bueno, Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Aquí estamos? Bueno, has visto a María, ¿no? Una campeona. Ahí está. Bueno, que se sale, ¿eh? Una cosa... Luis, me he enterado por ahí de que hay una posible paternidad allá mismo. ¿Entre poquito? Sí, ¿cuándo? En septiembre. En septiembre, por favor, Luis, ¿cómo se va a llamar? Jimena. Jimena, una niña. ¡Qué maravilla! ¿Jugamos? Vamos. Venga, 30 segundos de tiempo. Vamos, primera pregunta. Tiempo. ¿En qué localidad nació Antonio Banderas? En Málaga. En Málaga, correcto. ¿Las personas de qué provincia son conocidas como choqueros? Eh... Huelva. Huelva, correcto. Has dudado, ¿eh? ¿En cuál de nuestras provincias es normal que te llamen pichas? En Cádiz. En Cádiz, correcto. ¿Cuál es la comunidad autónoma más poblada de España? Sevilla. La comunidad autónoma. Luis, comunidad autónoma. Andalucía. 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 Acerta otra, Luis. Tampoco está mal, ¿eh? 150 puntitos al casillero. Bueno, pues vamos a recibir ahora con un fuerte aplauso a Ángel. Buenas, Manolo. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues fenómeno. A por el bote que vamos. ¿A por el bote? Claro que sí. ¿Seguro? 10.600 euros, ¿eh? Seguro, seguro que no, pero vamos a intentarlo. Pues bueno, vamos a intentarlo. Eso es lo primero. Pues venga, vamos ya, con brío ahí, con podrío. Venga. Venga, primera pregunta. Tiempo. ¿A qué ciudad llegó primero el ave en Andalucía? A Sevilla. A Sevilla, correcto. ¿Qué famoso concursante de Operación Triunfo es de Almería? David Bisbal. Correcta. Adivina adivinanza. Mi tía Cuca tiene una mala racha. ¿Quién será esa muchacha? La cucaracha. La cucaracha, correcto. ¿De qué provincia era el bandolero conocido como José María el Tempranillo? ¿De Cádiz? No, de Córdoba. ¿Qué color representa la esperanza? ¡Ay! Nos hemos quedado ahí colgaditos, ¿eh? Tiempo. Ángel. Bueno, no aguanto. Tres acertitos. Hoy vení, vamos, fuerte, fuerte, vamos. Más fuerte que todas las cosas. A ver cómo viene de fuerte de Almería Maribel. A ver, Maribel. Maribel. Ha salido ahí como una reina mora, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Eso es para todo el mundo, ¿eh? ¿Contenta, feliz? Mucho, mucho. Ayer, 300 euritos, ¿no? Sí, sí. Hoy, ¿qué te vas a llevar? El bote. ¿El bote? El bote. Yo voy a por él. Vamos. Vamos. A jugar, Maribel. Recuerda, 30 segundos, ¿vale? Venga. Tiempo. Continúa el refrán. A la cama no te irás... Sin saber una cosa de más. Eso es. Correcto. ¿En qué provincia bañada por el mar Mediterráneo se encuentra la localidad de Casarabonela? Granada. No, en Málaga. ¿Qué le pasa a aquellos que son afortunados en el juego? Desafortunados en el amor. Correcto, correcto. ¿Cuál es el país más pequeño de Europa? El más pequeño. Andorra. No, el Vaticano. El Vaticano. El país más pequeño. Dos aciertos. Cien puntitos. ¿Vale? Vamos sumando. Nos queda por recibir a nuestra cordobesa, Estela. ¡Qué tal, Estela! ¿Eh? Sí, eh. Ay, si tu tierra estuviera ahora ahí, ¿eh? Digo, en feria. Si no estuviéramos aquí donde estamos con el confinamiento y todo eso. De verdad, con un buen rebujito, una caseta. Bueno, bueno, bueno. Todo llegará. Cartuchito de caracoles, bueno. Estela, contigo voy. Venga. Treinta segundos. ¿Qué? Tiempo. De nuestras provincias, ¿cuál es la última por orden alfabético? Granada. No, Sevilla, con la S. Sevilla. ¿Qué personas son conocidas como los amigos de lo ajeno? Los ladrones. Los ladrones, correcto. Adivina. Tengo cuatro dedos y un pulgar, pero no llego a respirar. Cuatro dedos y un pulgar. Una adivinanza. Pulgarcito, no sé. No. El guante, el guante. Cuatro dedos y un pulgar y no llego a respirar el guante, ¿verdad? Bueno, pues hemos terminado esta ronda. Vamos a ver cómo están los marcadores. 650 puntos entre todos. Está muy bien. Está muy bien. Enhorabuena a todos. Y con esta energía, con esta fuerza, nos vamos a la fase 2. Estamos en la fase 2. Ya hemos recolocado a todos nuestros concursantes, según las preguntas que han acertado en la fase 1. Y ahora, antes de seguir nosotros, queremos ver a uno de nuestros artistas. Uno va a formar el taco. Lleva un artista por dentro, un linarense de lujo. Vamos a verlo en el casting que ha hecho. Acuna Matata, vive y deja vivir. Acuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Acuna Matata. Una Matata, una Matata. Luis, como tú le canté esto a tu niña en vez de una nana, la niña pide asilo en otra casa. De verdad te lo digo. Esto da vida. Esto da vida. Tú corta este vídeo. Nosotros le voy a enseñar a la niña por nada del mundo que no va a parar de llorar toda la noche la criatura. Azustadita, ¿eh? Bueno, empezamos. Vamos. Venga, María. Venga. Empezamos a jugar contigo. Ya sabes, te recuerdo que son cinco preguntas, un minutito de tiempo, 50, 40, 30, 20 y 10 puntos. Cacillero ya individual de cada uno. Empezamos con las preguntas, ¿vale? Vale. Pues venga. Seis opciones de respuesta, una que es farsa, que te la voy a dar ahora mismo, toda. Más farsa que una moneda. Más farsa que un billete de 300. Pues venga, esto es lo que te ha tocado a ti. Harry Houdini, León Tolstoy, Bob Marley, Liz Taylor, Michael Jackson, Groucho Marx. ¿Cómo lo ves? Muy negro, ¿eh? Muy negro es todo. Bueno, algunos, otros no. Otros eran muy claritos. Pues venga, un minuto de tiempo. María. Venga. Primera pregunta. Tiempo. Antes de morir, le dejó todas sus posesiones al tronco de un árbol. Houdini. No, no. Luego te lo contaré. Siguiente pregunta. Tiempo. Prometió ponerse en contacto con su esposa, ves, desde la otra vida. Bob Marley. No. A ver, María. Tercera pregunta. Tiempo. Antes de morir, pidió que grabasen en su lápida las palabras, perdonen que no me levante. ¿Vos más leí? No. María. No. María. Cuarta pregunta. Tiempo. Antes de morir, la actriz deseó llegar tarde a su funeral. Liz Taylor. Liz Taylor. Correcto. Correcto. Quinta pregunta. Nos quedan 20 segundos. Tranquilita, pero no tanto, pero bueno, que lo sepas. 20 segundos. Tiempo. Poco antes de morir, ensayó junto a ocho bailarines. Michael Jackson. Michael Jackson. Correcto. Correcto. Michael Jackson. Bueno. Dos. Venga, te voy a resolver las que has fallado. Vale. La de la posesión en un tronco de un árbol antes de morir fue León Tolstoy. Prometió ponerse en contacto con su esposa vez. Fue Harry Houdini. Y la que le grabasen, perdón y que no me levante, Grucho Mar. Vale. Pues venga, María. 680 puntos, María. No está mal. Vale. Luis, tu turno. Vamos. Feria de Sevilla. Feria de Jerez. Feria de Almería. Vamos. Feria de Málaga. Feria de Córdoba. Feria de Ronda. Vale. Nos vamos de feria, ¿no? Vamos de feria. María, si esta te toca a ti... ¡Joder, madre mía! Luis, primera pregunta. Tiempo. La batalla de las flores era uno de los eventos más importantes. ¡Mala! No. No. Siguiente pregunta. Tiempo. ¿Se celebra en honor al torero Pedro Romero? ¿Feria de Sevilla? No. Luis. Tercera pregunta. Tiempo. ¿Es también conocida como la feria de Nuestra Señora de la Salud? Feria de Ronda. No. Vas camino de la... Ya, ya, ya. Camino de récord olímpico, ¿eh? Te van a contratar en toda la feria, a ti. Bueno, ya. Para que lleves tú... ¿Qué tanto? Vamos a ver. Para que lleves tú el control de las casetas, de los puestos de tu ron, todo eso, porque te las sabes todas. Venga, cuarta pregunta. Luis. Vamos. Tiempo. ¿Sus fundadores fueron un catalán y un vasco en un mes de abril? Feria de Sevilla. Feria de Sevilla. Vamos a ver. Correcto, Luis. Luis. Algo sé. Alguna ha ido. Alguna ha ido. Última pregunta, Luis. Vamos. Tiempo. ¿Principal feria andaluza que se celebra en verano? ¿Tienes 27 segundos? Voy a pensar. Venga, piensa. En verano. Una feria que se celebra en verano. Feria de Málaga. Feria de Málaga. Correcto. La Feria de Málaga. Se celebra en agosto. Mira, la Batalla de las Flores es uno de los eventos más importantes de la Feria de Jerez. En honor de Pedro Romero es la Feria de Ronda. Y la Feria de Nuestra Señora de la Salud es la Feria de Córdoba. ¿Vale? 680 puntos, Luis. Vámonos, Ángel. Venga, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo hay unas opciones científicas? ¿Bien todo? Bien, bien. ¿Qué opciones quieres? ¿Sencillas? Mira, si me pones una de deporte sería lo ideal. ¿Sí? Sí. Pues mira, te la voy a poner de Andalucía. ¿Vale? ¿Te parece bien? No tanto, pero bueno. Pues mira, Huelva, Jaén, Granada, Cádiz, Córdoba, Sevilla. ¿Tú eres de buen comer, buen llantar? Sí. Primera pregunta. Tiempo. Los andrajos son típicos de... ¿Jaén? Jaén, correcto. Jaén. ¿Sabe qué son los andrajos? No tengo ni idea. Bueno, pues déjala ir. Vamos a dejarla ir, porque si no vayamos a formar tacos. Los andrajos. Segunda pregunta. Tiempo. Los fideos con caballa son un plato muy conocido en su costa. Huelva. No. No. Luego te lo diré. ¿Vale? Venga, vámonos con la siguiente. 41 segundos. Tenemos tiempo todavía. Tiempo. El arroz con pato salió de sus marismas. Huelva. No, no es Huelva. Venga. Tiempo. El plato al pujarreño es típico de... Granada. Granada, correcto. Vamos. Esta sí, esta sí. Es de tu tierra, sí o sí. Hombre, sí. Vamos. Como falla no me dejan entrar. Vamos, es que te quitan el pasaporte. Última pregunta, Ángel. Venga. Tiempo. Las albóndigas de Choco hacen honor a su gentilicio. ¿De dónde son? De Choco. 16 segundos te quedan. Albóndigas de Choco. ¿Sabemos, Ángel? Cinco. Huelva. Huelva, correcto. Correcto, Huelva. Huelva. Bueno, los andrajos. Es un guiso, un guiso de Jaén. Se hace con una torta de harina y se acompaña con bacalao o conejo. ¿Vale? Estos son los andrajos. Los fideos con caballa, pues son típicos de Cádiz. Y el arroz con pato, pues de las marimas del Guadalquivir de Sevilla. ¿Correcto? Venga. Venga. 730 puntos, Ángel. Maribel, guapísima. Cocinera, si te toca a ti estos platos aquí, ¿eh? Fíjate. Tú que eres jefa de cocina y no sabías lo que eran los huevos estrellados, ¿eh? Ay, ay. ¿Vamos contigo? Vamos. Pues venga, estas son las opciones. Sevilla, Málaga, Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva. Primera pregunta. ¿De dónde es este cantante? Tiempo. ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé arreglar? De Sevilla. ¿De dónde? De Sevilla. De Sevilla, correcto. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El que canta? ¿El arrebato? El arrebato, hombre. Mi amigo Javier. Un besito, Javier, para ti desde aquí, que sé que lo estás viendo también. Ya mismo te veo aquí concursando, Javier, con nosotros. Vamos. Siguiente pregunta, Maribel. ¿De qué provincia es originario este cantante? Tiempo. No dejes de soñar. No dejes de soñar. De Huelva. De Huelva, correcto. Nuestro Manuel. Venga, ¿vamos por la tercera? Vamos. Venga, perfecto. ¿En qué provincia nació la artista de esta canción? Tiempo. Como una ola, tu amor llevo a mi vida. En Cádiz. En Cádiz. ¿Seguro? Correcto. Principiona, Rocío Jurado, ¿verdad? Venga, venga, muy bien. Vamos con la cuarta. Te quedan 35 segundos. Tienes tiempo todavía sobrado. Venga. ¿En qué provincia nació? Tiempo. Y más y más de ti ya me enamoré. En Almería. ¿Dónde? Tiempo, en Almería. ¿Sabes quién es o no? Hombre, David Milba. Faisano tuyo, ¿verdad, María? Venga, vamos a por la última. ¿Cuál es su lugar de origen? Tiempo. Es que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz. Málaga. Correcto, Málaga. Tú y tú y tú. ¿Quién cantaba esto? Pablo Alborán. Pablo Alborán. Pablo Alborán, por favor. Vamos. La ha acertado toda, las cinco, Maribel. Olé. Perfecto. 800 puntos, Maribel. 800. Estela, vamos contigo. Te digo tus supuestos. Mata las cañas, la herradura, la victoria, las negras, valdevaqueros, la carihuela. ¿Te suena esto algo? A playitas muy preciosas, vamos. A playas, vamos, a playas totales y absolutas. 60 segundos. Primera pregunta, vamos allá. Tiempo. Se encuentra en el parque natural de Cabo de Gata. Las negras. Las negras, correcto. La playa de las negras. Preciosa playa, ¿eh? Preciosísima. Preciosa playa, poquita gente. Bueno, cada vez más, pero sí, es verdad. Bueno, pero... Es de las que quedan todavía. Parque natural, te metes en el agua y lo ves todo. Espectacular. Para Isa, que ello es una maravilla. Siguiente pregunta. Venga, tiempo. ¿Tiene una roca característica conocida como el tapón? El tapón... Está un poquito así, borcaya, pa' un lado. Estaba en Huelva, en Mata las cañas. Mata las cañas, claro, Mata las cañas. Tercera pregunta, Estela. Venga. Venga, tiempo. Mejor playa urbana según TripAdvisor en 2018. Pues, hombre, según TripAdvisor... No lo sé. La Victoria. La Victoria, correcto. La Victoria. Para mí son todas bonitas, entonces. Hombre, la de la Victoria es preciosa ahí en esta cadí, ¿eh? Los playas de la Victoria, preciosa, magnífica, grande, amplia, ha llegado en el mundo, ¿eh? Pues, venga, ¿vamos con la siguiente? Sí, claro. Venga, tiempo. Celebra cada año la procesión de la Virgen del Carmen. La carihuela. La carihuela, la carihuela. Precioso aquello, precioso aquello. Yo voy todos los años y me pillan la hito de casa y aquello es una maravilla. Ve a la Virgen del Carmen por el agua, uy, eso es, te ponen los pelos de punta. Última pregunta. Vemos. Tiempo. Playa tarifeña mundialmente famosa por la práctica del windsurf. Valdevaquero. Valdevaquero, correcta. Un pleno, un pleno, ¿eh, Estela? Un pleno. No me lo creo ni yo. 800 puntos para ti, Estela. Camila, playa. Bueno, vamos a ver cómo va el ranking. María, empatada con Luis. Luis, al final del ranking, primera, Maribel y Estela. Con este ranking tan apretado, tan apretado, fase 3. Bueno, estamos en la fase 3. Estamos ya, uy, y aquí tenemos ya recolocados otra vez a todos nuestros concursantes, según la puntuación que van teniendo. Pero antes de seguir nosotros, a mí me gustaría que una de nuestros concursantes nos contaran una anécdota que nos la ha contado. En el casting, en el casting del programa. Y yo quiero que todos ustedes la escuchéis. A ver, María. Resulta de que estaba en el aeropuerto de Málaga, porque me iba de viaje con mi hermana y mi novio a Ibiza. Y iba yo con mi pedicura recién hecha, nomás de bonita. Y iba yo con mi maleta, hablando patatín, patatán. Y viene un guiri con la maleta, y me la pasa por encima del pie. Y me rompe la uña del día corto del pie. Y yo, la madre que trajo al guiri que no me ha dicho ni sorry ni nada. Mira, hay una mujer española que había al lado, se meaban. Porque claro, me estropeó la pedicura. Y yo cogí un bosqueo. ¿Y qué hiciste? Pues nada, porque él siguió pa'lante y no me dijo sorry. Me aguanté con mi uña a la mitad. ¿Qué voy a hacer? María, ese vídeo espectacular, ¿eh? Madre mía, el guiri se llevó media uña en el trole, vamos. Vamos, los pies para empezar las vacaciones destrozaditos. Te gastaría una pasta a la pedicura y eso, pa' nada, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con esto. Maribel, vamos contigo, que eres la primera. Ya sabes que hay que elegir a un compañero y lanzarle un bloque de preguntas. Y luego tenemos un minuto para responder cuatro preguntas, 10, 20, 30 y 40 puntitos. ¿A quién elegimos? A Luis, pero te lo quiero. Sí, sí, hombre, te quiero mucho, mucho te quiero perrito, ¿verdad? Pero te pan poquito. Estos son los temas que tenemos para hoy. No pega, ni con cola, rápidos, con pachorra y sudores. ¿Cuál elige, Maribel? Rápido, Luis. Luis, ¿cómo vas tú de rapidez? Venga, vamos. Rápido. A mí me da esto ya que te están diciendo rápido, Luis, puerta, camino y mondeño, ¿eh? Pues nada. Te recuerdo el tema de los puntos. Cada pregunta que tú aciertes, los puntos te los sumo en tu casillero y se los resto a ella, Maribel. Pero si fallas, al revés, te lo... Claro, sí. Eso es, pues bueno, entonces te los resto a ti y a ella se los sumo. Primera pregunta. Tiempo. ¿Cuál es el superlativo de rápido? Rapidísimo. Correcto. Correcto, rapidísimo. Prisísimo. Segunda pregunta. Tiempo. Completa el refrán. Hermano, bebe que la vida es... Corta. No. Breve. Breve. Hermano, bebe que la vida es breve. Eso es. Bueno, venga. Siguiente pregunta. Tiempo. Miembro de la familia de los felinos que llega a alcanzar los 93 kilómetros por hora. El guepardo. De velocidad. El guepardo. ¿Cuál? El guepardo. Correcto, guepardo. Correcto. Vámonos con otra, Luis. Venga, la última. Tiempo. ¿Qué grupo fue precursor en los 80 de los burros y este azubet del último de la fila? ¿Qué grupo fue precursor en los 80 de los burros y este azubet del último de la fila? Pues... ¿Tienes 20 segundos todavía? Piensa, tú piensa en el tema. ¿Héroes del silencio? Los burros, el último de la fila. ¿Héroes del silencio? No. No, eran los rápidos. Los rápidos. El tema tuyo va relacionado a los rápidos. Bueno, bueno. Bueno. Vamos con Estela. Estela, ¿a quién eliges? Pues a ver los puntos. Venga, vamos con María. María, y ya empieza ya la estrategia, ¿verdad? Para arriba y para abajo, a ver qué nos va pasando. A ver qué pasa, sí. María, recuerdo los temas. No pegan ni con cola, con pachorra y sudores. ¿Cuál eliges, Estela? A ver si le hacemos sudar con sudores. ¿Sudores? Esto es... Eso, eso. Mírala porque... A ver si te hace sudar. Mírala cara a cara. Esto va allá por debajo, ¿eh? Lo que se dice va riéndote los pies. Pues venga, primera pregunta. ¿En qué país asiático nació el sudoku a final de la década de los 70? En Tokio. ¿En Tokio? No. En Japón. Siguiente pregunta. Tiempo. ¿En qué libro sagrado aparece originariamente la referencia a ganarse el pan con el sudor de la frente? En la Biblia. ¿En la Biblia? Correcto. Correcto, María. Correcto, María. Vámonos con otra. Tercera pregunta. Tiempo. ¿A qué líquido secretado por los riñones es similar la composición química del sudor? La orina. ¿La orina? Bien, correcto. Correcto, María. Mira, te la ríe dos pies y mira ahora lo que está pasando, ¿eh? No me ha salido muy bien, ¿no? No te ha salido muy bien la jugada. Bueno, vamos con la última, María. Vamos con la última. Venga, 40 puntos. 40 puntazos ahí. Arañado. Chicos, venga, tiempo. ¿De qué tipo de tela está hecho el sudario de Turín o sábana santa? De seda. ¿De? Seda. Seda, no. Es de lino. Sábana santa está esa de lino. Bueno, no, María, no ha estado mal. Ángel, ¿qué dices tú? Pues que lo tengo complicado. Bueno, tú verás, la estrategia es fundamental en esta fase. Pues voy a optar creo que por Maribel, porque como tiene tantos puntos, entiendo que no le importa mucho perder unos cuantos. Así que a ver si me regala alguna. Vamos a ver los temas. No pegan, ni con cola, con pachorra. ¿Cuál elegimos? No pegan. No pegan. Vamos, primera pregunta. Tiempo. Adhesivo pequeño que lleva impreso un texto o una imagen. ¿Una pegatina? Una pegatina, correcto. Correcto, pegatina. Segunda pregunta. Tiempo. Completa el refrán. La sangre se hereda y el vicio se... Piensa en el tema que es no pega. Y el vicio se pega. Y el vicio se pega. Muy bien. La sangre se hereda y el vicio se pega. Muy bien, Maribel. Dos de dos. Vamos con otra. Tercera pregunta. Tiempo. Papel o tarjeta con figuras en colores destinada a colecciones de niños. ¿Cromo? ¿Cromos? Correta. ¡Cromo! ¡Cromo! Tres de tres. Ángel. No, me elegí muy bien. La jugada no te ha salido muy bien. Bueno, venga. Vamos con la última. Maribel. Tiempo. Sigue el tema de Calamaro. Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una... ¿Cartera? ¿Cartera? ¡No! Pelota de cuero. Pelota de cuero. Maradona, pelota de cuero. Pegado a una pelota de cuero. Bueno, bien. Hemos terminado ya, ¿verdad? Pues venga. Vamos con María. María, ¿contra quién te quieres enfrentar? Contra Estela. Estela. Te la ha devuelto, pero vamos. Vamos. Ha hecho así con los ojos antes y ahora ha dicho, voy a por ti. Voy a por ti, Estela. Yo te cojo el guante. Nos quedan dos temas. ¿Cuál le dijes? ¿Ni con cola o con pachorra? Con pachorra. Con pachorra. ¿La ves a ella así, no? Sí. Sí, con pachorra. Tranquilota, tranquilota, con pachorra. Está muy relajada. Tranquila. Muy relajada. Pues venga, empezamos contigo, Estela. Venga, vamos. Primera pregunta. Tiempo. Sigue la canción de Enrique Iglesias. Lluvia cae. Lentamente sobre mí. Yo, correcto, correcto. Correcto. ¿Vamos con la segunda? Vamos. Venga, tiempo. Composición musical de ritmo lento, instrumentación suave y carácter íntimo y expresivo. Una balada. Una balada, correcto, correcto, ¿eh? Según la RAE, esa es la expresión de balada. Perfecto, ¿eh? La definición de balada, según la RAE. Bueno, ¿vamos con la tercera? Vamos allá. Dos de dos. A por la tercera. María, venga, tiempo. ¿Qué cantautor puso en marcha una gira en 2017, titulada Calma Tur? Necesito un cantautor. Calma Tur. ¿Qué cantautor? Calma Tur. Pachorra total. Pues ahora mismo no me sale algo. Digo el nombre de un cantautor. A ver, se te va el tiempo, te queda. Manuel Carrasco, no. Manuel Carrasco, no. No. José Luis Perales. Ah, vale. Calma Tur, José Luis Perales, vamos. Otra de música. A ver si está en tu repertorio esta. La última pregunta. Venga, vamos. Venga, tiempo. ¿Con qué grupo cubano interpretó Thalía el tema lento a final de 2018? ¿Con qué grupo cubano? Te has comido el tiempo. ¿Eda con gente de zona? Esa sí, era tuya, ¿eh? Sí, la verdad que esa es un poquito más fuerte. Hay que todo en total y todo eso, Thalía. Venga, vámonos. Nos queda Luis. ¿Cómo lo llevas? Ahí estamos. Bien, no, vas el último Luis. Nada, no pasa nada. El último, pero con agonía además, ¿eh? Hombre, mira, ves tú. ¿A quién eliges? Hasta aquí. ¿A quién eliges? A María. María. Ahí cerquita. A ver, ¿no? Ahí. Íbamos ahí los dos. Esto es ni con cola, que es el tema que nos queda. Pues venga. ¿Preparada? Preparada. Primera pregunta. Tiempo. ¿Qué parte de su cuerpo usan los monos como quinta extremidad? Los monos como quinta extremidad. Piensa el tema. ¿Qué tema te ha tocado? Ni con cola. La cola. La cola. La cola, la cola, María. El tema, pensar, pensar en el tema. Queda para darle a esto un poquito de... Ah, ya, 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 ya. Atención, una cosita. Te has comido 15 segundos o 25, yo qué sé, los segundos que te has comido. No, pásala. 15 segundos, cuidadito. Segunda pregunta. Tiempo. ¿Qué tipo de pegamento se utiliza para pegar madera? ¿Cola-cola? Es la cola blanca. No es cola. Cola hay mucha. Para pegar madera es cola blanca. ¿Vale? Pues venga. Tercera pregunta. ¿Quién afirmó que se arruinó pagando abogados? Abogados. Para romper con Paulina Rubio. Colate. Colate, Vallejo. ¿Seguro? Correcto, colate. Nicolás, Vallejo, nada que da, colate. Venga, vamos con la siguiente. Última pregunta. Piénsala, te quedan 27 segundos. Tiempo. Dicho de un pariente que no lo es, con línea recta. Dicho de un pariente que no lo es, por línea recta. Todo según las raes, claro. Ocho. Colateral. Siete. Colateral, correcto. Correcto, correcto, María. Esto ha sido una chorra total y tremenda. Colateral. Bueno, colate. Bueno, señor, vamos a ver cómo se queda, después de toda esta cosa que ha pasado aquí. A ver cómo se queda nuestro ranking. Primer posición, Maribel, 840. Y último, que nos dice adiós. Aquí estamos. Otra vez, Luis. Otra vez, que nos tenemos que despedir. Luis con 600 puntos. Bueno, Luis. Mañana será otro día. Mañana viernes. Adiós, Luis. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Tenemos en las mismas parejas y en las mismas posiciones de ayer, porque los puntos así lo han querido, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis, os voy a hacer una preguntita. Tenéis dos posibles respuestas. Con los pulsadores es sí o no, blanco y negro, y ya sabéis. ¿Empezamos? Pues venga. Primera pareja. Blanco, negro. Primera pregunta. Tiempo. ¿De qué color es un toro zaino? Es verdad, ¿eh? ¿Negro? Claro, blanco. ¿Negro? El toro es negro y el pulsador es blanco. Es que la verdad es correcto. Correcto. Es que los compañeros nuestros, los guionistas, todos esos, lo ponen así para ver si cae. Ya, la van a pillar, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, más de uno caerá. No te... Ya, me imagino. Vamos, más de uno caerá y se equivocará. Le da al blanco, le da al negro. Bueno, seguimos. La Ramona o la Maroma. Tiempo. La montaña más alta de Málaga es... ¿La Maroma? La Maroma. ¿La Maroma? La Maroma. Correcta, La Maroma. Bien. La Maroma. La Maroma. Tarifa Barbate. Tiempo. El festival Cabo de Plata se celebra en... Tarifa, ¿no? No lo sé. No lo sé, seguro. El Cabo de Plata. Sí. Tarifa. Tarifa. Barbate. No. Barbate. Barbate. Vale, pasa nada. Bueno. Vamos, seguimos. Atún. Cerdo. Tiempo. Morrillo, tarantelo y ventresca son cortes típicos del... Del atún. Del atún, correcto. Correcto, del atún. Vamos con vosotras. Menos de 300 millones, más de 300 millones. Tiempo. ¿Cuántos millones de olivos hay en Andalucía? Más, ¿no? Más de 300, menos de 300. Vamos a poner más. Dale al blanco. Al más. Más de 300. Correcto, más de 300. Fíjate, ¿eh? Yo no lo he contado, pero... Más de 300 millones de olivos solamente en Andalucía. Es que los tenéis contados, ¿eh? ¿Eh? ¿Los tenéis contados? Yo, yo, he ido yo, he ido yo. He ido yo uno por uno. Cuando empezaron estas preguntas, digo, no te preocupes, yo cogí una libreta y un bolígrafo. Empezó, esto ya está apuntado, esto ya está apuntado. Cuando iba por 300 millones me paré. Y todavía quedaba una pila. Digo, anda ya. Ahí para arriba. Venga, seguimos con vosotros. Cabezas morenas, cabezas rubias. Tiempo. ¿Cuál de estos pueblos pertenece a la provincia de Huelva? Cabezas rubias. Cabezas rubias. Cabezas rubias, seguro. ¿Tú quieres de Huelva? Correcto, cabezas rubias. Vosotras, os toca ahora. Cádiz, Málaga. Tiempo. ¿En qué provincia se venera a la Virgen del Rosario en sus fiestas patronales de octubre? Tengo idea, creo que es Málaga, pero no lo sé. A ver, la Virgen del Rosario y octubre. Málaga. Málaga. No. En Cádiz. Concretamente en Cádiz. ¿Vamos? Vamos. Venga, seguimos. Granada y Córdoba. Tiempo. Bujalance pertenece a la provincia de... ¿Canada no me sé? ¿No? ¿Córdoba? Creo que sí. Córdoba. Correcto. Bujalance está en Córdoba, claro. Vamos a hacer un pequeño recuento, a ver cómo van los marcadores. Maribel y Estela 2. Y Ángel 4. Siguiente pregunta, por vosotros. Venga. Vidente o tatuador. Tiempo. ¿Qué profesión tenía el exfurtbolista Guti en el anuncio de una aplicación de móvil? ¿Vidente o tatuador? ¿Tatuador? Yo creo que sí, no lo sé. Tatuador. No. ¿Vidente? Era vidente. Fíjate tú. Guti. Le pegaba mal a otro, ¿verdad? Pero no. Pero era vidente. Bueno. Vámonos. Venga, vámonos. Vámonos con nosotros. A ver si está ya la definitiva. A ver. Ya está la buena. Dani Martín, Enrique Iglesias. Tiempo. ¿Qué famoso cantante español se hirió la mano con un dron en uno de sus conciertos? La blanca, Enrique Iglesias. ¿Enrique Iglesias? Enrique Iglesias. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Seguro? ¡Correcto! 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 María y Ángel pasan a la gran final. Maribel, Estela, os tenemos que despedir. Lo siento muchísimo, pero así es el juego. Hasta mañana. Mañana estamos aquí con Vargana. Hasta mañana viernes. Venga, adiós. Hasta mañana, vámonos. Suerte, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya estamos en la gran final de Atrápame Si Puede. Hoy jueves con un bote impresionante. 10.600 euros más 500 del premio diario, pues son 11.100 euros de bote. Bueno, pues no te quedes en casita. Si tú quieres venir aquí a participar con nosotros, a jugar con nosotros, pues ya tienes aquí los datos. Correo electrónico o nos llama y enseguida estás aquí con nosotros. Y hoy, ya sabes, un pedazo de bote, 10.600 euros más 500, ¡buah! Un montón. Empezamos con la gran final de Atrápame Si Puede. María y Ángel, os recuerdo que 11.100 euros de bote, primero que acierte cinco preguntas consecutivas sin fallar, se lleva el bote. Si fallamos, pues ya sabemos, jugamos por 300 euros y los 200 se acumulan al bote del día siguiente, ¿correcto? Correcto. Empezamos por ti. Además, vosotros ya sois veteranos en esto y habéis competido los dos en la primera, el lunes, ¿verdad? Sí. Pues venga, a ver cómo acaba el tema. Primera pregunta. ¿Con qué sentido relacionarías las papilas gustativas? Con el gusto. Con el gusto. Tanto gusto, la compañía que suba el primer pedazo. Ángel, voy contigo. Venga. ¿Tira de cuero provista de una hebilla que se usa para sujetar o ceñir a la cintura una prenda de vestir? ¿Cinturón? El cinturón, según la RAE, el cinturón, ¿correcto? Vámonos. Contigo, segunda pregunta. ¿En qué festival de cine el galardón es una concha? ¿En qué festival de cine el galardón es una concha? Además, muy famoso. Vamos. El festival de la concha. El festival de la concha, pero ¿cómo se llama el festival de la concha? Esto lo sabemos. Tres, dos, uno. El festival de San Sebastián. Ay, la playa la concha. Claro, el festival de San Sebastián. Madre mía. Es una concha lo que dan allí. Bueno, María, mira, mira el bote, mira el bote. Plum, se fumó, 300 euritos. Bueno, no están mal. Bueno. Vamos por ti. Ángel, venga. ¿Qué nombre recibe la falta de lluvia durante un largo periodo de tiempo? Falta de lluvia. Sequía. Sequía, sequía. Venga. Iba a decir secano. Vamos, iba a decir secano. No, no, no. Secano, gordo. No, no, es la sequía. Bueno, María, vamos por ti. ¿Qué cantante lanzó un single titulado Desesperada en el año 1993? ¿Te acuerdas de la canción? Marta Sánchez. Marta Sánchez, correcto. Correcto, Marta Sánchez. Tres, claro, sí, tú para arriba. Ángel, seguimos. Capital de Puerto Rico. No es nada complicado. Puerto Rico. No, no es correcta. Es San Juan de Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico. Mira, mira el bote. Plum. Se quedó en 300. Vamos contigo. Venga. Siguiente pregunta. ¿Qué término utilizamos para referirnos a los bebés que nacen antes del final de la gestación? Prematuro. Prematuro, correcto. María, prematuro. Ángel, vamos. ¿Qué actor protagonizó la película de 2004, cuatro troyas? Brad Pitt. Brad Pitt, correcto. Correcto. Se lucha y hay una lucha fuerte entre los dos. Nadie se queda detrás. Tira para abajo. Venga, María. Por la forma en la que toca, ¿a qué familia de instrumentos pertenece la campana? Por la forma en que se toca, ¿a qué familia pertenece la campana? Familia de instrumentos. Piénsatela bien. La voy a liar. Venga. Percusión. Percusión. Correcta, percusión. No la vas a liar, es la percusión, la campana, pon, 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 con un martillo ayudándole. A mí me sonaba, pero digo... Claro, era la campana, te tenía que sonar, a la fuerza. Ángel, vamos contigo. ¿Qué escritor es autor de la obra Taurofilia racial? Rafael Alberti. Es que no tengo ni idea. No, no, Fernando Villalón. Bueno, María, un pasito. Un pasito para adelante. Un pasito para adelante. Un pasito para arriba, me lo he dicho. Si aciertas esta, te llevas el bote de los 300 euros. Para la otra alianza, para el otro dedo. Venga, vamos contigo. Venga. Venga. ¿De qué color es la alfombra en el Festival de Cine de Málaga? ¿Roja? ¿Seguro? Roja, correcto, correcto. Ya tenemos finalistas a 300 euros. Segunda vez que te llevas los 300 euros. Bueno, ya llevas 600 euritos en una semana. Y lo que te queda, que nos queda mañana también. Bueno, pues así estamos. A ustedes los espero aquí mañana. Volveremos mañana viernes. Que tengáis muy buenas noches. Adiós, hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.